Y en este tercer bloque le mostraremos la visita que realizamos a la feria más importante de Latinoamérica de la construcción y minería en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Amigo Camionero te presenta la alta performance de Ford en la MIT Expo 2012, que presentó lo mejor de la línea cargo adecuados a las normas Procon B7 equivalente al Euro 5. Autoridades de Ford informaron que apuntan a mantener el gran nivel en ventas y que para eso anunciaron la instalación de una nueva fábrica en Tatuí, Sao Paulo, Brasil. La presentación en la prestigiosa Muestra Internacional detalló las características de los nuevos componentes de la línea cargo, que están equipados con los potentes motores Cummins de 334 caballos de fuerzas de potencia y 1.300 nm de torque. Según las autoridades de Ford, el nuevo corazón del cargo también proporciona menor consumo de combustible, además de mayor potencia y torque final, todos adecuados a las normas P7 en los modelos 2012. Uno de los lanzamientos, el cargo 3133, de 23 toneladas de peso y capacidad de 63 toneladas, cuenta con un tanque de combustible para 275 litros y un tanque para Arla 32,50 litros. Asimismo, el cargo 1933, con peso de 16.8 toneladas y capacidad de carga de 45 toneladas, se suman a la actualidad de Ford que presenta la línea cargo, que en total cuenta con 11 modelos disponibles en el mercado, disponibles en los 140 puntos de ventas que tiene Ford en Brasil. Ford presentó las novedades para los segmentos de construcción y minería y celebró el buen momento que significó el 2011 para la multinacional, donde se registró un aumento en las ventas del 9.7% con relación al 2010, y el mayor crecimiento se registró en el segmento de los caballos mecánicos con un 28%. En la expo de la construcción y minería en la ciudad de São Paulo, Brasil, vamos a conversar ahora con Yoka Petribu. Él es gerente de ventas de la empresa Manitowoc. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Yoka? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿estás bien? Estás a la feira muy importante para Manitowoc. Esta empresa es una empresa americana que está en Brasil hace 8 años. Somos líderes viviendo en cranes, en guindastes, grúas, como habla en español. Tenemos grúas como esta acá, que es la grúa que tiene la mayor pluma del mundo, con 80 metros de lanza crúa, de pluma crúa, más 37 metros de extensión. Una máquina que es producida, a pesar de la empresa ser americana, es una máquina producida en Alemania, y usamos el motor Mercedes-Benz. Esta es la máquina o la pluma más alta del mundo. Esta hoy es la pluma más alta del mundo, es telescópica, hidráulica. Tiene pluma mayor, pero que es estrellizada, de estrelliza, no es hidráulica. Esta realmente es la pluma mayor, más grande del mundo, y esta máquina solo tiene un año de fabricación, de lanzamiento, es una máquina muy nueva. ¿Específicamente para qué se utiliza? Es utilizada en todo tipo de construcción y montaje, montaje industrial. La pluma tiene una capacidad de 300 toneladas de lanzamiento. O sea que puede subir 300 toneladas, puede sostener sin ningún problema. Sí, sí, pero que cuanto más alta la pluma, o cuanto mayor la distancia, diminue la carga, como es normal, de cualquier guinaste. Pero es un guinaste que tiene una capacidad de 300 toneladas. ¿Y aproximadamente cuál es el costo de esta hoyoca? Una máquina de esta en Brasil, está en torno de un millón y medio de euros en Brasil. Yoka, comentanos un poco, ¿cuál es la motorización que tiene este vehículo, los neumáticos, cuáles son las medidas? Esta máquina que tiene dos motores, son la sobreestructura encima para el guincho, y otro para la movimentación del camión. Son Mercedes-Benz y todos los motores de este tipo de guinaste, nuestro, y usan transmisión Allison Box. Este tiene seis ejos, pero aquí tenemos cuatro de transmisión. Entonces, de seis ejos, cuatro de movimentación, y dos seis ejos, los seis giros para hacer los contornos de la máquina. Bueno, y también nos llaman la atención las medidas de los neumáticos, que son 445, 95, 25. Esto, porque no es la medida máxima de los neumáticos que tenemos en producción. Este está dentro de la medida máxima que es permitida en las rodovías de Brasil. En los Estados Unidos podemos colocar hasta 20, que es bien mayor la espinomática. Yoka, me dijiste que tiene un motor Mercedes. ¿Cuántas toneladas pesa el camión y de cuánto es la cilindrada de este camión? Este camión tiene 550 cilindradas de motor de camión, y él pesa 12 toneladas por eje. Entonces, si tiene 100 ejos, esta máquina pesa en torno de 70 toneladas. ¿De cuántos cilindros? 8 cilindros. Por supuesto, diésel. Diésel. También me habías comentado que, como va muy largo la pluma, 80, la primera parte, 80 metros, después va otros 30 metros más, serían unos 110 metros. De repente, uno ya no puede estar mirando de acá abajo, sino también tiene una cámara para ver. Sí, tenemos una opcional, una cámara en la pluma, que podemos ver toda la operación. Y esta máquina también es obligada a trabajar con anemómetro, para que empeza la velocidad de viento. Tiene que pedir permisión. Está acá fechada ahora, porque estaba aberta, y el aeropuerto de Congonha, en São Paulo, pidió para nosotros fechar la pluma, porque estaba muy alto. Realmente increíble, porque estamos muy cerca del aeropuerto de Congonha. Y eso, estaba muy cerca, y estaba atrapalhando el tránsito aéreo. Bueno, entonces, le queríamos mostrar esto a los amigos camioneros. Este es un vehículo realmente especial. Hace un año recién que se fabricó, puede levantar hasta 300 toneladas. Imagínense ustedes, que una pluma telescópica de 110 metros. Realmente increíble. Yoka, muchísimas gracias. Y como para terminar, un saludo para todos los amigos camioneros de Paraguay. Todos los saludos a los amigos camioneros de Paraguay, de Brasil también, y sean bienvenidos al país vecino. Muchas gracias.